Venga, con esto, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como veis como un mete correo en el spam y luego borrarlo, para que no nos llegue... Ni siquiera que lo veamos, los correos... ¿Qué es el spam, primero? ¿Quién sabe lo que es el spam? Publicidad. Correo publicidad. Correo publicidad que Google tiene su manera de... Gmail, perdón, que es de Google, tiene su manera de meter algunas cosas ahí en publicidad. ¿Vale? Vamos a mirar el correo que tengo yo en el spam, primero. Mira, porque por defecto tenéis una carpeta de spam donde va toda la porquería. Ahora lo vamos a ver, mira. Yo tengo en el spam, Helio Laguna, que no sé ni quién es. Es que me meten publicidad, Flaxo, Sechman, es que no sé lo que es esto. ¿Cómo has dicho? Es que... Sechman, Carnegie, no sé qué, Info. ¡Ah! Ve, por ejemplo, este me lo ha metido en spam y yo no quería esto, que fuera en spam. ¿Qué hago? Si no lo quiero en spam, David. ¿Cómo lo muevo? ¿Lo arrastro del tirón? Espérate, espérate. ¿Lo puedo arrastrar o no? Anda, lo puedo arrastrar, qué chulo. Vale, vale. No. Yo lo hago con el botón derecho. Bueno, vamos a suponer que... No quiero nada del iExcursal, hombre. Vamos a suponer que no quiero nada de... De esto. ¿Qué hago para ponerlo en spam? Un correo, da igual. Arrastrarlo no. Yo quiero que nada, nada de este me llegue al correo. O sea, vaya todo el spam del tirón. Clico al cuadrado. Le doy a más. No. ¿Dónde era? Ah, mira. Mover a spam. Pero es que yo no quiero moverlo a spam. A ver, más información. A ver lo que me dice. A ver lo que me dice, que yo no tengo ni idea de esto. O sea, todos los correos que me lleguen de esa persona... Se marca de spam. Yo tengo una pregunta. ¿Para mí si pasa una publicidad a su mercado? Seguro que no... Sí, seguro. Bueno, repito, repito. Venga, no quiero recibir más correos de... Prueba con nosotros. Te mandamos uno y le meten en spam más, ¿eh? No, no, ustedes me meten en spam a mí. De... Tengo metido en spam. ¿En serio? Pero lo del modo. Tengo todo el modo metido en spam. Que si no, cada dos puertas se me notifica del teléfono. Amigo. No lo puedo meter en otra carpeta. ¿Qué es la notificación o no? ¿Está bien? ¿Qué es la notificación o no? ¿Qué es la notificación o no? Venga. A, B. Esta, por ejemplo. Pues esta nada. Paper Lilo, que era un spam. Le doy aquí. Mover a... No, sí. Mover a spam. ¿Sí? 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 Ya está. Vale. ¿Cómo? Esas dos también pueden meter... ¿Qué es dos? A los vídeos académicos, ¿vale? No, bueno. Este Helio Laguna no los quiero. No, no. Espérate, espérate. ¿Estáis mirándonos? Helio Laguna. ¿De gris? O sea, uno cualquiera. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Mira. Este mensaje se va a marcar como spam. ¿También te gusta dejar de recibir mensajes similares? Sí. Marcar como spam y cancelar mi suscripción. Y ya nunca más me va a fastidiar Helio Laguna. Nunca más. ¿Vale? Uno cualquiera. Da igual. Más cosas sobre spam. Me voy a meter en configuración. 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 ¿Configurado dónde es la entrada? Es que no. Esto no es. No, eso es poña de carpetas. Configuración. A ver si hay algo más. Cuando pueda, ¿eh? Aquí está. A ver si hay algo más de spam. Filtro y direcciones bloqueadas. Repito. Le he dado aquí a configuración. Filtro y direcciones bloqueadas. No, no. Voy a bloquear a alguien. ¿A quién bloqueamos? Venga. Crear un filtro nuevo. ¿Me estáis mirando o no? Crear un filtro nuevo. De. Todos los mensajes que me lleguen. De. Venga. De. Di tu correo. Di tu correo. Iván. Di tu correo que ahora te va a desbloquear. Seguir. Yo, yo. Y la. Da. 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 Ahí está. Todos los mensajes de Zaire, Fpb1. Da. 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 Recibo un mensaje que coincide con esta consulta de búsqueda. Da. 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 Clasificar como. No. 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 Ah, arriba. Creo. Abarcar. La etiqueta. ¿Dónde poner? Ahí. De spa. A buscar. No. 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 Ah, no. No. No me deja marcarlo como spam. No me deja marcarlo como spam. Pero va a poner el mío. Y prueba. Pues dale aquí. Y dale aquí. A una de esas. No. 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 Vamos a ver Configuración Filtro y direcciones Crear un filtro D Zaira Crear un filtro Es que me dice No marcan nunca como spam Que no deja Venga, etiqueta nueva Pero es que Pero es que ya tengo una carpeta de spam Yo quiero que vaya la carpeta de spam Yo nunca bloqueaba a nadie Yo lo tengo metido Los recibidos que yo veo que es spam de doble Con los campas Ya sabes Mira, haters Tienito ¿Ves? Está a mostrar Ah, que no está Mostrar la lista de etiquetas Ya está No estaba spam Tenía tu razón Tenía tu razón Venga Vamos a meternos Configuración Filtro Crear un filtro Zaira afuera No la queremos Aquí No aparece aquí ¿Dónde pone ahí una categoría? Aquí Pues yo Aprenderemos Crear la de esto Y después la metes en spam Que ya hay una carpeta de spam ¿Y qué más va a crear otra? Crear una botada Una de las otras Aquí no hay A ver Estir el correo Ya está, ¿no? Sí O cualquier mensaje Venga, cualquier Y yo Aquí Pues darle a cualquier Este Este Si es lo mismo que hemos hecho antes A mí siempre me sale Un recuadrito aquí chiquitito ¿Cómo me ha salido a mí antes? Vale, pues ya está Venga ¿Y ahora cómo desmarco de spam? Pues claro Ahora Lo he marcado como spam Y ahora lo quiero quitar ¿Qué hago? ¿Que mete la lista negra y lo spam? ¿Y dónde está la lista negra? No tengo ni idea ¿Por qué? ¿No puede ser otro color? ¿Por qué negra queda menos que lista? ¿Eso lo digo yo? ¿Por qué negra no puede ser otro color? No puede ser la lista morada ¿No puede ser morada? Siempre discriminando dos puntos Vale, ¿ahora qué hago? Si no quiero que... Sí, pero es que lo pierdo Seleccionas todo y le das a mover al correo ¿No? ¿Cómo? Seleccionas todo y le das a mover al correo Ahora no me deja decirle que no quiero... Spam Bueno, cuando volváis o bien vea correo Me tenéis que meter en spam ¿Vale? ¿Y ahora lo tengo? ¿Y ahora lo tengo? ¿Y ahora lo tengo? ¿Y ahora lo tengo?